Este es tan fino, tan fino. Perdón, Fernanito, después me va pensando uno de avión, por favor. Sí. Perfecto. Es delicadísimo. Hay que prestarle mucha atención. A ver. Porque también es re loco lo que voy a contar. Como el de loso panda refriado. Sí. Pero no tan, no tan loco. Una princesa, un cuento de una princesa que tenía una infección urinaria. Qué lindo, ¿no? Está bien, nos fuimos. Y siete, dale. Y con orín colorado, este cuento terminó. ¡Está muy bueno!